Hola, voy a hacer una persigna rápida del último libro que me ha llegado, que es el de Cyberpunk Red, es de locubierta, es un libro bastante contundente, es bastante gordo, tiene unas 400, creo, a ver, aquí no se verá, 454 páginas, 56. Bienvenidas a la era del rojo, chumbas, vale, es calidad buena, el papel es bastante, aguanta bien el color, o sea, está muy bien, y luego pues tiene estas, las guardas interiores estas, pues con unas ilustraciones de Night City, y la verdad que está muy chulo, son diferentes pistas de Night City, y es papel muy grueso, o sea, aquí, ahora con los brillos, voy a ver bastante, bastante bien, aquí no se verá, pero, pero la impresión tiene mucha, mucha definición y calidad, vale, esta cámara no es, no es la mejor para esto, pero bueno, al menos os podéis hacer una idea de cómo es el libro. Pues como he dicho, 453, tapadura, a color, papel de buena calidad, y después, aquí tampoco conseguiré hacer un zoom bueno, porque esto no enfoca muy bien, no tiene autoenfoque, pero, pero es cosido, vale, el, en, lo tengo que bajar bastante, que se vea, no, no creo que lo lleguéis a ver, pero, pero está por bloques cosidos, vale, no es, no es encolado, por lo tanto, tiene que resistir al abrir, a diferencia de otros libros que he tenido, no hace ruidos raros, se abre, se abre muy bien en cualquier sitio, o sea, no tiene el crack, crack, que suele, suele ser característico de libros nuevos, y, y la verdad que, que se siente bien, es, es pesado, es, es un libro pesado, y el formato, no sé si será a 4, pero yo creo que sí, que de altura es a 4, el libro más cercano, para comparar que he conseguido, es el de la fuerza y el destino, de Edge, vale, y, y como veis, pues, le saca, eh, un dedo y medio, vale, por arriba, por lo tanto, este es, yo es letter, y este será, pues, el, el, el formato a 4, vale, para que veáis, aquí están juntos, y, y sale esto, vale, a nivel de ancho es, es igual, pero, pero este es el, el más cercano, si lo tenéis, es del, del mismo, prácticamente del, del mismo tamaño, ¿vale? y, y, bueno, qué incluye? pues, este es el reglamento básico de, 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 cyberpunk había salido antes lo que es la caja el kit de aquí tenéis lo que sería la caja de inicio vale tiene la misma ilustración pero pero bueno es esta caja el reglamento se ha quedado totalmente anticuado le salió con bastante con bastante antelación y lo han revisado un montón de veces este manual de hecho la versión de la cubierta pues está revisada a la 125 creo que es la última que tienen y por lo tanto el reglamento está muy superado si tenéis la caja yo recomendaría hay un pdf que se puede descargar y podéis jugar la aventura de la caja de inicio que está muy bien el apartamento que tenéis aquí en el canal y lo pondré pero con este reglamento que es lo que hice yo vale entonces aquí traducciones de santi huel y y bueno la maquetación de vanessa que es el equipo de holocubierta supongo y bueno el las ilustraciones son bastante chulas el la ambientación red es el 2045 para los que no sepáis yo conocía el 2020 pero bueno como se ha quedado pues hemos sobrepasado ya el 2020 y no ha sucedido exactamente como como aparecía pues revisaron la ambientación un poco hasta el 2045 que es el red y el videojuego de cd project en los de the witcher pues sucede en el 2077 tanto el 2020 como el 2077 son ambientaciones en las cuales la ciudad está en pleno apogeo vale este el red del 2045 la ciudad está en es una zona de combate entre corporaciones vale entonces es un poco más apocalíptico con el centro completamente destruido por la por la bomba nuclear y a mí personalmente me gusta más lo que es ciberpunk 2077 entonces por ejemplo si tenéis el manual de del 2077 de ciberpunk la guía completa pues lo bueno que tienes aquí es que te incluye pues un montón de información de la ciudad y sobre todo esto es lo que se echa de menos en el manual de red que son el armamento nuevo no todas las marcas militech aquí tienes pues todas las tablas de armamento y es un poco de de la cosa que se ha perdido un poco en el red que no tienes lo que es tanto tanto detalle de de estas cosas y yo creo que en el 2077 con con este manual pues es una gozada no porque aquí tienes la ciudad súper bien descrita vale si alguien no juego al videojuego poder puede ver algún spoiler pero pero bueno esto es una maravilla como como atlas de la ciudad y las listas de equipo vale con nombres y detalles y tal que que pueden venir muy bien para si quieres utilizar el ciberpunk red pues con con lo que sería el ambiente el manual no de las nuevas reglas este esta guía está muy bien yo la recomiendo para completar y luego hay otra otra guía que sería esta que es la de el mundo de esto es más visual vale son muchas fotos y de zonas pero pero bueno es es otro buen argumento pues para jugar en en night city en el 2077 vale tienes todas las descripciones de las zonas con con mapas y con anuncios y de todo esto es más para él para el máster pues si necesita ambientación vale pues aquí tenéis ambientación a tope a mí personalmente vudú y pacífica me encanta cómo está en el 2077 y aquí tenéis toda esta información por lo tanto este sería otro otro libro que merece la pena estos libros encima como como el avial el chasco este dedo del videojuego pues se pueden encontrar en amazon a un precio bastante tirado e incluso de devoluciones o cosas que tengan algún golpe y podéis conseguir estos libros a un precio muy muy aceptable y junto con este libro pues tenéis la ambientación de 2077 aunque tal son tal son y creo que había dicho tal sorien que es el el que ha hecho el juego y que tiene la ambientación vale mike es el que ha escrito esta ambientación pues estos han dicho que sacarán un suplemento de 2077 pero por si acaso no lo no lo sacan o tardan bastante que será lo más seguro pues con esos otros dos libros podéis tener la ambientación vale el sistema red para quien no lo conozca y el 2020 porque esto prácticamente es el 2020 actualizado a esto al a la época de 2045 y modificando un poco el reglamento para que sea sea un poco más moderno yo no soy un experto en ciberpunk 2020 pero por lo que he leído en el tema de equipo pues en el 2020 era súper detallado y aquí lo han simplificado pues quitando lo que son marcas y nombres y tal por eso decía el otro libro porque puedes si te gusta eso puedes coger ahí exactamente el de aquí el tipo de arma pues si es un arma ligera un un tipo de arma diferente pues aquí es muy genérica es pesada ligera y poco más y con lo otro pues le puedes poner algo de detalle no más más color al armamento y lo otro que han modificado que era una crítica de 2020 era el net running vale lo que es el hackeo y todo ese reglamento aquí es nuevo vale yo no yo no conocía cómo funcionaba pero por lo visto el reglamento era horrible o muy complejo y enlentecía todo y aquí el el reglamento nuevo en el training se ve que es un es es una mejora importante creo que funciona al mismo tiempo que el combate a en paralelo y y no enlentece tanto como como debía ser antes en que más a ver esto es la introducción el sistema de generación de los personajes es como si es un poco estilo traveler no que tienes tienes un camino de la vida o el flujo este de creación en el cual pues van sucediendo eventos y vas tirando en tablas y vas generando puesto entorno a quien conoces el ambiente si hay una tragedia familiar a que amigos tienes enemigos y con esto pues vas generando lo que es el el trasfondo de tu personaje vale el creo que se llama un relato de la calle si la vida pasada vales esto es el sistema este de de ir generando el trasfondo de tu personaje mediante tiradas y tal y luego tienes distintas pues como profesiones clases o como se quieran llamar que es el fixer que la traducen como arreglador yo me gusta más fixer pero bueno es arreglador ejecutivo mercenario que en inglés es el solo el net runner en la nómada o el nómada la periodista el policía la rockera el técnico y el tecno médico vale estos son como los distintos estereotipos no de de personajes que aquí se llaman los roles pues puede ser un nómada un net runner y te dan pues ciertas aptitudes especiales y la verdad que cubren bastante bien lo que puedes llegar a hacer aquí ya te tienes pues en la creación dependiendo de de qué rol has escogido pues los eventos que te pueden pasar qué tipo de periodista eres que haces que haces para tu tribu nómada qué tipo de rockero eres por qué te marchaste la verdad que es que es divertido y a mí me falta probarlo porque jugué con con pre generados pero pero por lo que dicen estamos y aquí supongo que es el sistema para generar las características aquí tienes una manera rápida pues tirando un dado de 10 ya sabéis que este juego se juega con dados de 10 y dados de 6 y el dado de 10 pues aquí te permite rápidamente pues coger cosas aleatorias hay distintos métodos para coger los atributos supongo ratas unos ratas callejeras el método 1 el método 2 set runners y método 3 calculando con el paquete completo y de aquí pues se sacan ciertas habilidades derivadas como son los puntos de vida la humanidad y todo esto y lo chulo de este juego son las habilidades tiene tiene una lista de habilidades bastante potente vale muy detallada y que está muy bien para la ambientación pues tienes dependiendo del rol que has escogido pues tendrás unos puntos iniciales y después puedes ir mejorándolos es por ejemplo el mercenario que es el solo pues tiene atletismo concentración conversación cultura y tal aquí te recomiendan pues en cuáles debes invertir algo de puntos después tiene lo que son armas y armaduras o blindaje vale aquí pone armaduras pero creo que en la hoja se llama blindaje vale y y bueno tienes distintos tipos esto es lo que han hecho bastante genérico para para no poner hojas y hojas de listados de armas aunque hay un suplemento gratuito que os podéis descargar y te permiten convertir listas de equipo del 2020 al red vale o sea si teníais equipo y tal pues que queráis convertir pues ya está podéis darle esto el tipo de arma tiene cadencia de tiro el cargador el daño que hace el disparo los modos que tiene si se puede ocultar y eso es aquí tienes un ejemplo pues de lo que es una pistola mediana pesada muy pesada un subfusil la escopeta el fusil de asalto de francotirador arcos y ballestas lanzagranadas y lanzamisiles esto es como las armas genéricas que después puedes customizar pues esta es una militec esta es una arasaca no depende de la corporación que sea que las distribuye o construyen armas exóticas estas son especiales vale aquí son las estas son como las genéricas y aquí sí que ya tienes detalles lo que son unos guantes de combate un lanzallamas una pistola aturdidora o sea estos son ya cosas especiales y después el blindaje vale las armaduras que tienen aquí las tablas de blindaje pues tienes cuero kevlar blindaje ligero y bueno hay que saber que esto por ejemplo ha cambiado bastante respecto al kit de inicio y bueno tiene ciertas desventajas de blindaje mediano pues te penaliza bastante el reflejos la destreza y el movimiento vale creo que hay la metal gear que es como como llevar casi casi un un traje de de arma una armadura de estas medieval supongo y claro estás totalmente impedido a menos que seas una bestia que y bueno este juego lo permite porque ya sabéis a dan smashers que era completamente ciber y no le quedaba casi carne es todo pues como un robocop y claro pues si te metes ciber implantes con fuerza y tal pues puedes llevar cosas de estas sin que te importe mucho no el blindaje y bueno aquí hay equipo ya más genérico como son linternas jeringas de aire comprimido grabadores de audio ganzúas el sintetizador de batería tecnoherramientas bolsa de viaje ciber terminal pues detector escáner médico bueno hay de todo y también aquí lo que se trata bastante es la ropa no como te como te como eres visualmente en cuanto a moda ropa deporte pero no mala y tal pues te puedes vestir y yo creo que es algo muy chulo en el poder escoger como como vistes y como como te presentas al mundo cada uno puede tener hay ciber implante ciber moda creo que se llama aquí ciber es ciber fashion creo que se llaman en no fashion war y perdón en inglés es fashion war ya que creo que lo han traducido como ciber moda que te permite pues poner pelo de colores y cambiarte lo que quieras meterte en los ciber en el punto esto es lo de las cosas que te puedes meter pues ciber moda tienes biomonitores lentes cambiantes y mi piel reloj subcutáneo tatuaje luminoso tecnopelo lo querido y esto pues visualmente esto creo que no te no te hace perder humanidad no ves perdida humanidad es cero pero pero es visualmente súper chulo no es lo que mola de vivir en el 2045 2077 y luego pues tenéis equipos neuronales ciber audio de ciber miembros aquí están pues todos los kits que puedes implementar que tiene pues evidentemente asociado una pérdida de humanidad no normalmente tiene un valor fijo se tiran unos dados y entonces claro eso es eso te quita en lo que es empatía no te hace perder humanidad y ser menos empático con los seres humanos y es lo chulo que tiene aquí en la hoja de personaje pues al final tienes es lo que son los implantes cibernéticos que te hayas puesto de hecho aquí al final pues tenéis la hoja y y aquí pues en cada zona del cuerpo pues los implantes que te has metido realmente está este pdf se puede descargar de o lo cubierta pondré el enlace para descargar y bueno a partir de esto que sería como la creación equipo y tal pues aquí creo que explica la historia no a partir del 2023 la caída de las torres no pues aquí te explican ya lo que es la ambientación vale esto sería el la ambientación aquí donde empieza el combate esto que sería para que móvil habilidades sí desvío del daño recuperación de pie vale esto debe ser lo que es el reglamento en sí reacción si son los niveles de las habilidades pues cada una para que para que sirve vale aquí tenéis al lado pues pequeños pequeñas explicaciones de lo que sería reparación de vehículos de objetos que están muy bien tiene ejemplo ejemplo de combinación de roles estos son esto es el reglamento en sí ya vale y aquí ya empieza el combate por lo tanto esto es como una narración de lo que pasó en la caída de las torres en que son cuatro páginas después esto es lo que me había saltado que entras en materia que es la base del sistema de juego vale explica es muy sencillo este sistema aunque veáis que es voluminoso la regla son son poquitas o sea es esto y es un sistema muy sencillo en el cual pues se suma la habilidad con un dado de 10 contra el valor de la dificultad que se define y aquí está todo el reglamento vale o sea la ambientación realmente no es sino que esto es yo pensaba que todo esto era la ambientación pero no debe estar luego más adelante vale tenéis el tiroteo del viernes por la noche que es uno de los sistemas de combate lo que tenía el 2020 es que tenía dos o tres sistemas diferentes alternativos que puedes utilizar de combate pues dependiendo de si lo quieres más detallado o menos aquí está el del viernes y en la caja de inicio venía el del jueves vale que era uno simplificado se pueden mezclar vale puedes decidir utilizar este reglamento con el combate del jueves o este que es más más detallado no sé yo utilice este no me parece muy complejo y está bastante bien aquí tenéis el net running que son las reglas de net running esto no me lo he mirado todavía y por lo que leído está bastante bien es hasta aquí vale o sea tampoco son es muy complicado pero pero bueno hay los distintos pues hielos negros y programas y pues puedes tener un gusano un borrado armadura escudo pues son distintos programas que puedes correr defensivos y tal el hielo negro es esto que ya son pues como avatares en el ciberespacio no de gigante un kraken una mofeta un liche un escorpión que puedes invocar ahí y controlar y tal demonios como duendes a Fritz esto todo es en el ciberespacio en el universo este paralelo y la verdad que tiene que estar muy interesante ocuparlo me falta probar esto es el habla del trauma team todo lo que es pues el sistema de seguridad de que te permite pues recibir ayuda médica en medio del combate o de donde sea pues con equipos especializados pues pagando pues una cuota es como un seguro médico bastante caro y que solo tienen acceso pues personajes muy que tienen que tienen que se lo pueden pagar no y claro esto cambia todo no porque si estás matando a alguien y te viene el trauma team ya puedes salir corriendo porque son equipos médicos pero militarizados vale con equipos de apoyo y todo es muy chulo de la ambientación bueno aquí supongo que esto ya será así la ambientación bienvenidos al futuro son sombrío vale que aquí ya tienes la cronología de los eventos que van sucediendo ves hasta el 2020 que sería el juego que había anteriormente y van avanzando los eventos y van avanzando los eventos hasta el 2045 vale que sería el presente de aquí pues habría que saltar al 2077 con los eventos que explica el videojuego de CD Projekt aquí explica pues las crisis de Oriente Medio en África que básicamente todo el avance científico sucede en África que está más tranquilo y es donde están los grandes lanzaderas y tal para el espacio y todo pues es a través de de África normalmente y la innovación y todo viene de ahí luego explica la cuarta guerra corporativa que creo que es la que la que sucede aquí o o justo no acaba con el evento de la explosión supongo que será el final de la cuarta guerra corporativa o durante durante esto es aquí está todo el centro de la ciudad está en agosto del 2000 vale en 2023 es cuando se detona esta bomba nuclear de bolsillo y por lo tanto pues la guerra termina pero el 2045 donde estamos ahora es es pleno apogeo de guerras corporativas también porque están luchando por el control de la ciudad y todo supongo que a ver aquí las las ciudades en reconstrucción quedan 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 en que vale cuarta guerra corporativa y 2045 pues está todavía con las tensiones de estas guerras corporativas aunque ha acabado pues en Night City están hay zonas que están en zonas de combate aquí explica la era de rojo las repercusiones de las repercusiones de la cuarta guerra corporativa que todavía pues de cierta manera está activa de alguna manera aquí tenéis explicadas todas las corporaciones Arasaka, Biotecnica las Dancer Girls Militech estas son pues las distintas facciones Petrochem y tal que te puedes encontrar en la ciudad como sabéis Night City es una ciudad de estado que no pertenece a los estados unidos donde está la presidenta creo que se llama Myers y bueno para su independencia pues se alía con Arasaka y tal puede ser que en red sea diferente porque yo juego más al videojuego y esto no lo domino mucho o sea que me puedo haber equivocado en lo que os digo pero bueno por ahí andan los tiros bienvenido a Night City la ciudad de los sueños vale este es el fundador de Night City que es el Mr. Night que tenía el magnate que tuvo el sueño esto de crear una ciudad nueva está en lo que sería la costa oeste de eeuu en entre las california del norte y el sur creo que eso por ahí está dividido y nada para ello pues se llevan ciertas remodelaciones para crear este entorno era una idea idílica de tener una ciudad perfecta y tal como una utopía y bueno por problemas de dinero y de todo pues al final entra la mafia entran las corporaciones para financiarse y tal y acaba pues esto con guerras corporativas aunque están todas ahí presentes pues hay una guerra sobre todo entre Arasaka y Militech Militech que está nacionalizada por Estados Unidos y Arasaka pues es la fuerza que viene a contrarrestar para que Night City pueda ser independiente y bueno aquí tenéis un mapa y básicamente toda la zona negra es el gran boquete que han dejado en el centro corporativo y claro a mí esto no me gusta yo prefiero jugar en 2077 con todo reconstruido y una ciudad en pleno apogeo pero bueno esto es otra otra ambientación que está que está muy bien en red ya veis toda esta zona roja es la zona de guerra vale zona de combate que en la cual pues hay hay combate abierto de las corporaciones en todas estas zonas por controlar aquí tenéis zonas urbanas en reconstrucción las zonas verdes y tal y estos son los suburbios superpoblados superpoblados y tal pues es la zona nueva de conflicto vale donde la policía no puede entrar ni nada y bueno aquí te explican todo lo que es la ambientación y economía como ganarse la vida esto es desde luego pues muy interesante para para el máster que quiera ambientar sus partidas aquí ¿no? como dirigir Cyberpunk que supongo que vendrán eh semillas de aventuras ¿no? pues eh que semillas te pueden pegar para que crees tus partidas ¿no? un enfrentamiento, un enigma, un cambio de bando desarrollos y tal, regresión, rescates aquí tenemos supongo que los puntos de perfeccionamiento que sería como la experiencia que se consigue y aquí tenéis los NPCs ¿vale? son, no hay muchos oficial de seguridad, piloto, guardaespaldas, tal pandillero pero son, son ejemplos de y con esto pues pegándole variaciones pues por ejemplo si tienes el el oficial de seguridad pues puedes hacerlo de de Arasaka pues cambiándole el equipo y modificando algún ciberimplante o lo que puedan llevar guardaespaldas pues puede ser un un soldado también operativo de seguridad pues puedes hacer lo que quieras o sea un tío de estos le cambias por el oficial de seguridad pues puede ser un policía, puede ser un bombero, puede ser lo que tú quieras ¿no? y los modificas y ¿qué más? por aquí y estos son si, como si lo han traducido vale, no lo han traducido Scrimsheets ¿vale? que son son como aventuras de una hoja en la cual tienen un formato de, en plan noticias ¿no? que, que te informan pues un poco lo que está sucediendo y después tienes unas notas para los jugadores y el director del juego ¿no? de lo que sucede nueva carrera armamentística la reconstrucción empleados enferman estos son semillas y y aventuras que puedes utilizar rápidamente pues con esto te montas la aventura ¿no? con esto y y unos cuantos NPCs pues si ya tienes la aventura y pones una misión o un encargo y ya está después Black Talk vale, esto es como una narración que es como una historia que realmente está está bastante chula no me la he leído pero es, es una aventura es, está explicada como narración y de aquí pues esto lo puedes convertir es un una semilla pero más detallada con narración y todo pues para hacerte una aventura directamente ¿no? también está lo que se llama el el modo sencillo el Easy Mode que es un PDF aquí tenéis el índice alfabético ¿vale? el Easy Mode este que es un PDF gratuito en el que está en Drive Thru y podéis descargar por pondré enlace lleva una aventura en sí ya con mapas y NPCs y tal y y podría ser si sabéis inglés pues es es una buena manera de iniciarse a jugar ¿no? lleva un reglamento simplificado quitando varias cosas por ejemplo no hay Net Running y tal y y podría ser y otra es pues la aventura que tenéis en el la caja de inicio pues también se puede se puede reutilizar hay un PDF para convertirlo y bueno esto ha sido Cyberpunk Red creo que es un libro que está muy bien y a falta de leerlo con detalle lo hemos visto aquí prácticamente conjuntamente no no había tenido mucho tiempo de mirarlo y conocí al de inglés que me lo había mirado pero pero está muy bien la verdad que que han hecho un buen buen trabajo pues supongo que habrá alguna rata o algo pero bueno eh a primera vista se ve se ve que está muy muy bien editado y y yo creo que es una buena compra sobre todo porque encima él es la última impresión y por lo tanto tiene el reglamento actualizado también que es siempre es un plus pues nada muchas gracias si os ha gustado pues poner comentarios likes y seguirme y intentaré pues hacer alguna partida adicional hasta luego por favor has que te que te